Queremos que nos entreguen las obras ya, la institución educativa Casimiro Cuadros 1, queremos clases presenciales para nuestros niños. Muchas gracias, información en vivo. Hemos llegado a la institución educativa Casimiro Cuadros del distrito de Caima, donde los padres de familia están exigiendo la culminación de la obra de esta institución educativa. A ver, señora, ¿qué es lo que están exigiendo ustedes con esta protesta? Queremos que nos entreguen las obras ya, la institución educativa Casimiro Cuadros 1, queremos clases presenciales para nuestros niños. ¿Y a sus niños no pueden estudiar porque se han retrasado en las obras? Sí, por culpa del retraso de esta obra, nuestros niños no pueden asistir presenciales, no pueden venir. Es una indignación muy grande mi persona, como madre, me indigna todo esto, porque ya tenía que entregar el 26 de diciembre, y hasta cuándo vamos a estar con los virtuales, hasta cuándo queremos que nos entreguen ya nuestra obra y nuestros niños asistan presenciales. ¿Y qué dicen? ¿Por qué no les entraran? ¿Por qué ha habido demoras en el colegio? Ha habido demoras, nos dicen en el colegio que ha habido demoras, por lo mismo, el contratista nos dice, por el pago, retraso de pago a la región. Y a la región que fuimos los padres ayer, salimos de duda que la región ya le han pagado al contratista, solo que el expediente estaba mal hecho y el señor contratista hizo obras que no estaban en el expediente. Él por qué tuvo que hacer obras que no estaban en el expediente. Él no debió de hacer otras obras que no están en el expediente. Correcto, esta es la protesta de los diversos padres de familia de esta institución educativa de Casimiro Cuadros de Caima, obra valorizada en 12 millones de soles, encomendada por el gobierno regional a una constructora. Lastimosamente se vienen demorando porque ha habido alguna variación en cuanto finalmente a los planos, en fin, que ha tenido finalmente un incremento también de presupuesto, y esto hace de que estas horas se demoren y los alumnos no puedan estudiar de manera presencial. Solamente el nivel inicial y parte del nivel primario están estudiando actualmente de manera presencial en otra institución educativa. Desde Arequipa, informó Richard Calcina para Exitosa Perú.